Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a presentar una herramienta que os va a dejar alucinados. Es la alternativa perfecta a otras herramientas como puede ser Photoshop o Canva. Se trata de BeastPunk. BeastPunk es una herramienta que es capaz de dejarte interferir en la creación de tus imágenes con inteligencia artificial y crear tu propia composición. Por ejemplo, en otras herramientas como Midjourney o Leonardo AI, cuando tú le das un prompt vía texto, lo que pasa es que el resultado final no siempre tiene que ver con lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque dependes mucho de la suerte, de que la inteligencia artificial te entienda o de que tu prompt sea tan preciso que le dé tanta información a la inteligencia artificial que sea capaz de crear aquello que estás buscando. Con BeastPunk tú puedes interferir en la creación de esta imagen y puedes, a través de los diferentes elementos, hacer una composición como si se tratara de Canva y al final unirlos todos en una sola imagen creada con inteligencia artificial. Simplemente tenéis que entrar en su página web, aquí tenéis la primera interfaz que os vais a encontrar y tenéis las dos opciones, la creación de imágenes con inteligencia artificial o incluso la creación de vídeos. De momento veremos la de imágenes. Para entrar en el editor de BeastPunk lo que tenéis que hacer es ir a la parte superior, esta que tenéis aquí, donde te pones si estás buscando por un editor de BeastPunk. Simplemente le das al link y apareceréis en esta interfaz que os dejaré en la descripción, con la cual podéis empezar a crear vuestras propias composiciones como si fuera Canva. Aquí tenéis la interfaz en la que nos enseñan los diferentes ejemplos, por ejemplo con este perro en el cual están intentando generar una imagen con un perro y una flor. Ha generado los objetos por separado, los ha puesto en un fondo de hierba, de forma que lo que ha hecho la inteligencia artificial es juntar todos esos objetos y ese fondo y generar una imagen de inteligencia artificial que parezca que está todo integrado de la misma forma. Respetando la composición que tú has creado. Por hablar de más características que te deja hacer esta inteligencia artificial de BeastPunk. Por ejemplo, tú puedes pedirle que dibujando un boceto te dé una imagen que se encaje a aquello que estás buscando. Por ponerte el ejemplo de la plataforma. Ellos hacen un boceto de un rectángulo y lo que buscan es una vela. En el caso de tú ponerle una vela a Midjourney o a Leonardo, ahí te pondría una vela del tamaño y de la forma que la inteligencia artificial quisiera. En este caso se limita al boceto que tú le has dado, el dibujo que tú le has dado. Y como veis el resultado que te da es una vela en un vaso. Otra de las opciones que te deja es que si estás buscando la imagen de una persona en una posición concreta puedes hacerlo a través de esta herramienta en la cual te deja estirar de cada una de las extremidades y de las articulaciones para crear la posición que tú estás buscando. En este caso, por ejemplo, pues está pidiendo una bailarina que tenga la mano un poco más elevada y que tenga una rodilla flexionada. Pero no os preocupéis porque ahora os lo explico todo rápidamente y de forma muy sencilla. Nos vamos a la parte superior donde pone Try Now. Ahí simplemente sin tener que registrarte ni hacer absolutamente nada. Recordad que esto es una beta por lo que de momento la podéis utilizar de forma gratuita pero ya sabéis que todas estas herramientas si se hacen populares acostumbran a acabar siendo de pago por lo que ahora mismo cuando yo la estoy probando es gratuita. Pero luego no me pongáis es que esto es de pago ahora ya no se puede utilizar. Pensad que en el momento que lo estoy grabando ahora es gratuita. Lo primero que nos aparece es esta interfaz que ya veis que tiene pues un precioso cuadro amarillo que ahora mismo vamos a quitar y es que la forma de quitarlo simplemente es colocando pues uno de los objetos que tenemos aquí. En este caso pues vamos a colocar este perro de aquí y lo vamos a colocar aquí y ya veis cómo tendríamos al perro que hemos seleccionado, que es el ejemplo que te está poniendo, lo tendríamos ya dentro de la imagen. Aquí si clicáis sobre el perro podéis redimensionar y hacerlo al tamaño que vosotros queráis. Imaginaros que yo lo quiero sobre este tamaño y lo colocaría en la parte que quiera. Pues por ejemplo imaginaros que me interesa que esté al final del todo y por lo tanto lo haré un poco más pequeño. Y también me interesa que haya una pelota bastante más grande, ya lo he seleccionado y la puedo redimensionar y que la pelota esté en la parte frontal. Vale, creando así un efecto de profundidad que la propia imagen de fondo ya nos ha creado. Aún así aquí si queréis cambiar el fondo, que las tenéis las capas aquí, pues simplemente seleccionaríais. Esta es la capa de si os fijáis de la hierba y esta es la capa del perro que también la podemos eliminar si queremos y la capa de la pelota que también la podemos eliminar. Para eliminar seleccionamos la capa y nos vamos a la papelera. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Aquí podemos crear nosotros el fondo que queremos. Este es el sitio donde tenéis que poner vuestro prompt. Os recomiendo que sea en inglés porque entiende solamente los prompts cuando son en este idioma. En castellano, si le ponéis algo en castellano, os generará algo que crea que se parece a lo que tú has escrito, pero seguramente no tendrá nada que ver con lo que tú le estás pidiendo. Por poner un ejemplo, nosotros describimos los dos objetos que ya tenemos. En un caso, pues, sleeping dog with a blue and yellow ball y luego le escribimos que queremos que haya de fondo. Por ejemplo, pues le podemos pedir in a park, en un park, ¿de acuerdo? Para ser mucho más sencillos. Podemos poner esto y le damos a restyle. Aquí sí que podemos seleccionar qué estilo es el que queremos. Balanced es un poco de todo. Intenta adaptarse de forma automática a los objetos que ya hay y al prompt que tú le has dado. Pero si tú quieres algún aspecto en concreto, puedes seleccionar alguna de estas características, como puede ser cinemática, que la verdad queda muy bien y es muy interesante. O a nivel de ilustración, pues puedes pedirle que sea en formato anime, en formato cómic, en formato sticker, en formato vector. Es decir, que puedes hacerlo de muchas formas diferentes. Por poneros un ejemplo, ahora lo vamos a hacer en cinematic y le damos a restyle. Cuando se haya creado esta nueva imagen, lo que veréis es que se nos generará una capa más en la que pondrá Generate One. Imaginaros que no me acaba de gustar el resultado porque aquí el perro parece que está como apoyado en una barra, pues simplemente lo que cogería es que esta de aquí la borraría o haría alguna variación. Podrías cambiar alguna variación que quisieras. Si te ha gustado bastante pero necesitas, yo que sé, pues que el perro aparezca de otra forma, siempre puedes intentar generar una variación. En este caso, pues ya veis lo mismo. El perro, como esta perspectiva es bastante difícil, lo que hace es que nos lo pone en la parte superior de la imagen. No me gusta, no os preocupéis. Le damos a borrar y generamos otra. Lo que vamos a hacer es traerlo más aquí y hacerlo un poco más grande. Fijaros que está escondido detrás de la pelota. Veremos si es capaz de respetar esta forma de las capas. Ya sabéis que aquí las capas las podéis mover y las podéis poner en la posición que queráis, siempre que... como si fuera un estilo Photoshop. Y aquí fijaros que nos ha respetado tanto el perro como la posición de las capas. Nos ha puesto la pelota en primer plano y un poco más atrás el perro. Esta imagen, imaginaros que ya me gusta. Pues simplemente le daríamos a descargar y se nos descargaría un PNG. Tiene bastante calidad. Simplemente es que, bueno, al final están utilizando un modelo bastante pobre de Stable Diffusion y sinceramente, pues tiene mucho potencial y podrían mejorar un poco más las imágenes para que realmente esta herramienta fuera muy funcional. ¿Y por qué digo que tiene mucho potencial? Por las herramientas que dispone. Vamos a borrar todo esto. No vamos a utilizar ninguna de estas opciones. Y os voy a enseñar de qué es capaz esta herramienta. Imaginaos que yo tengo una imagen y quiero utilizarla. Esta es la imagen de fondo que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque le he añadido una imagen desde esta posición. Tú puedes añadirle otras opciones a esta imagen que tú ya habías creado con una gran inteligencia artificial. En este caso está creado con DALI 3. Pero podríais utilizarlo con alguna imagen de, por ejemplo, Mid Journey que te da una calidad excepcional. Imaginaos que tengo creada esta imagen. Yo me voy aquí y lo que le voy a pedir es un objeto. ¿Qué objeto? Pues imaginaos que quiero una bandera de color rojo. Simplemente le coloco aquí el prompt del objeto que yo quiero. Borro esta opción de aquí porque si no me va a dar una bandera de ese tamaño. Y le pongo la posición de la bandera que yo quiero. Porque quiero un palo con la bandera colgando como si hubiera llegado a la luna. Ya tenemos creado esto. Le damos a generar una imagen y se nos va a generar una bandera o una bandera roja en este caso con esta opción. Veremos a ver cuáles son las dos opciones que nos da. Perfecto. Ahora sí ya tenemos la bandera que estábamos buscando. Podemos utilizar esta de aquí o podemos utilizar esta de aquí. Nos da exactamente igual. De acuerdo. Ya tenemos esta de aquí y lo que vamos a hacer es colocarla. Vamos a colocarla en la parte inferior derecha. ¿De acuerdo? Perfecto. La tenemos ahí colocada. De esta forma lo que podemos hacer nosotros es generar una imagen a partir de otra que ya teníamos. Si nosotros ahora aquí quitamos esto y le ponemos a red flag on the moon y le damos a restyle. Lo que va a coger es la imagen que nosotros habíamos cogido y también los elementos que nosotros le hemos añadido a esa imagen. Fijaros en el estilo que nos ha dado. De esta forma parece que la imagen no se haya creado de forma separada sino que lo ha hecho todo de forma conjunta. No nos gusta el estilo. Pues podemos darle otro estilo. Estilo anime por ejemplo. Le das a generar otra vez y te generará una imagen diferente a partir de el estilo que tú le estás dando. Ya veis que aquí tenemos las capas y por lo tanto podemos ir haciendo los cambios que deseemos. En este caso pues ha interpretado que la parte de abajo no es la luna pero sí que nos ha respetado la bandera y el astronauta en la misma posición. Esto es muy interesante sobre todo cuando quieres hacer composición con una imagen que ya has generado con otra herramienta de inteligencia artificial. Pero es que va más allá. Tiene otras herramientas muy interesantes como puede ser la de generar texto. Imaginaros que en la bandera que yo he creado quiero eliminar esta parte de aquí. Yo de momento voy a borrar esto de aquí y esto de aquí. ¿Cómo puedo conseguir generar texto? Pues muy sencillo. Simplemente tienes que copiar el texto en alguna aplicación ya sea en un blog de notas o en un documento y al copiarlo te vas aquí y lo pegas. Al pegar el texto lo que se te va a crear es una capa nueva con ese texto. Ya sabéis que en la inteligencia artificial generar texto es muy complicado y gracias a esta herramienta lo puedes hacer de una forma muy muy sencilla. Es verdad que DALI 3 ya se acercaba a la generación de textos con inteligencia artificial pero aquí es que te deja escribir cualquier cosa en el formato que tú quieras y como quieras. Es verdad que si tú ahora le das a generar una nueva imagen es posible que la inteligencia artificial no consiga introducir este texto dentro de la imagen. Por lo que todavía no es perfecta pero si tú quieres añadir un texto por ejemplo a esta bandera sería muy sencillo. Le darías aquí, le darías a descargar y se te descargaría la imagen con ese texto ya puesto. Podemos añadir otro astronauta a nuestra imagen y podemos decirle de qué forma queremos que esté nuestro astronauta. Recordaros que es normal que tenga algunos fallos ya que fijaros que sigue siendo Stable Diffusion y no es una de las versiones más avanzadas de Stable Diffusion. Por lo que la calidad que tiene esta herramienta no es por la generación de nuevas imágenes sino porque te deja componer esas imágenes. Esa es la virtud de BeastPunk y la que realmente me ha hecho traerlo al canal porque creo que tiene muchísimo potencial. Fijaros que el resultado que nos ha dado es bastante bueno. Podemos ver como la imagen ha integrado perfectamente a los dos astronautas con el mismo estilo o al menos parecido de traje. Cuando el astronauta que nosotros habíamos colocado no tenía ese tipo de traje y nos ha cambiado la bandera. En este caso nos ha puesto una bandera estadounidense en vez de una red flag. Ya veis que tiene muchas opciones interesantes que nos pueden ayudar a componer de una forma mejor nuestras imágenes y no depender siempre de la suerte. Al final nosotros estábamos dependiendo mucho de la suerte cuando generabas una imagen por inteligencia artificial. ¿Para qué nos puede servir esta herramienta? Pues lo primero que se me viene a la mente es imagen de producto. Vamos a empezar de cero con otro ejemplo y es que voy a introducir una imagen que tengo por aquí del nuevo Pixel 8. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis porque es un teléfono espectacular y os he traído unas primeras impresiones y estamos pendientes de hacer un análisis en profundidad. Quiero crear una imagen de este producto. Yo tengo la imagen que por cierto ha sido editada con inteligencia artificial y la verdad es que da bastante buen resultado. Yo tengo la imagen del producto, la subo a esta herramienta y a partir de aquí puedo empezar a crear una imagen especial. Yo lo que voy a hacer es añadir otros elementos. ¿Qué otros elementos voy a añadir? Pues lo primero que quiero hacer, voy a borrar esto de aquí y quiero añadir un teclado. Le damos a generar y nos generará diferentes teclados. Lo que vamos a conseguir con eso es que una vez nosotros tengamos todos los elementos lo que vamos a intentar es crear una composición en la que estén todas integradas en la misma imagen. De esta forma lo que estás haciendo es que estás creando una imagen bastante espectacular y lo estás haciendo añadiendo los elementos que tú quieres. En este caso por ejemplo veis que se ha creado una imagen diferente a la que yo ya había puesto pero parecida. Luego nos ha añadido el teclado de color blanco al lado y también queda bastante bien. Esta sería la única zona que igual tendríamos que modificar para que realmente quedara perfecta. Pero si no, el fondo ha quedado bastante bien. Si te ha gustado pues simplemente le das aquí a descargar y ya tendrías la imagen. Fijaros que la imagen si la hacemos en grande, volvemos a lo mismo. La calidad no es espectacular pero sí que te deja hacer un buen trabajo con este tipo de imágenes compuestas. Resumiendo, esta herramienta tiene un potencial muy bueno. Realmente se parece mucho a Photoshop o a lo que podrían hacer algunas otras herramientas de inteligencia artificial. Como Canva y que sí que es verdad que te deja interferir mucho en la composición de todas las imágenes. Pero que todavía le falta calidad en la generación. ¿Qué es interesante? Que es una beta por lo que todavía están trabajando en mejorarla. Seguramente los diseñadores echarán en falta que la descarga no sea en un PNG sino que sea en otro tipo de archivo. El cual te deje por ejemplo vectorizar. Pero es un primer paso que para redes sociales por ejemplo puede servir y en el que no vas a tener que depender de la suerte a la hora de generar tu imagen con inteligencia artificial. Así que si os ha gustado dale un buen like y suscríbete porque el 99% de la gente que ve este vídeo no está suscrita. No sea que estás esperando dale dale al botoncito anda que no cuesta nada. Recuerda de darle a alguno de estos vídeos que te están saliendo por aquí ya que en este canal vas a encontrar mucha más información sobre inteligencia artificial. Dale a alguno de estos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.